José Yacone no quedó satisfecho con el trabajo del árbitro central del partido que empataron contra Herediano. Para el timonel argentino, el silbatero tuvo por lo menos dos fallos que afectaron al cuadro generaleño. No se puede hablar del árbitro, muchachos, por ley, uno no puede andar hablando nada, o sea, no puede andar diciendo. Realmente uno siente mucha impotencia a veces por esa situación, porque me parece, como te digo, una clara falta de Ibis, un penal, y la que pinta a favor, que termine el gol de la Sofeifa, a favor de Heredia. Una jugada que más bien era falta para nosotros, porque Ruiz lo estaba tomando a mesa. Entonces, bueno, pero bueno, no quiero profundizar, porque lo que me ocupa es lo que está en mis manos, y en mis manos está un equipo que hay que seguir corrigiendo y mejorando. Cuatro puntos de seis desde que asumió en el banquillo del Pérez, es el dato que respalda el trabajo de Giacone, pero el entrenador prefiere pensar en un cambio de mentalidad y entrega de los jugadores. En relación a los resultados, quiero darle más mérito a los futbolistas que a mí mismo, porque lo único que falta acá, faltaba, era creérsela un poco, tácticamente hay que trabajar mucho, pero esta es una planilla que no merece estar donde estaba, que tendría que estar peleando la clasificación. Por la calidad, la categoría que tienen los futbolistas, me parece que por eso yo decidí venir a Pérez, porque veo que hay potencial como para pelear la clasificación y que el equipo crezca, ¿verdad? No solo el equipo, sino el club. Y es que para Giacone, el trabajo en la parte mental es importante para continuar con el desarrollo del equipo. Y mentalmente este equipo cuando llegamos estaba medio abatido, medio, o sea, estaba mal, y empezamos a trabajar un poco en lo mental, en que el jugador se sienta más cómodo, que realmente trabaje duro, ¿sí? En situaciones tácticas que queremos incorporar, pero por sobre todas las cosas que el jugador empiece a revertir esa situación de desconfianza. Y a partir de ahí, pienso que el equipo va mejorando. Pérez Celedón enfrentará este miércoles a las 12 de mediodía a Liberia, aquí en el Estadio Municipal.